Y aquí está la tienda donde vamos a dormir esta noche. Hotel 5 estrellas. A ver si sale de aquí una casa o una chabola o lo que. A Víctor el arquitecto en la obra. No, si no... En una controlando. Hola. Operación de empalme. Un segundo, cariño. Nos falten trozos de la tienda. Mierda, eh. Yo lo he perdido. Yo aparte ya veis, tengo estos trozos de tienda y por eso nos hemos salvado. Ah pues mira, aunque será la parte más dura de toda la tienda al final. Me está pegando una nevada. No sé si se ve algo en la cámara, pero menuda nevada. La que acaba de caer. Me cago la mal. Menos mal que hayan montado aquí la choza. Menos mal que está ahí banquizalto para atarla. Si no, no sé qué hubiéramos hecho. Tía puta, tío. Mira, mira. ¿Aquí, ahí? Aquí. Aquí también. Ahí también. ¡Hola! Si cabrá el colchón de la tienda o qué. Me queda el colchón que se ha portado en la tienda. A ver. A la noticia. Ah, bueno. Mira. Mira. Aquí tienen que desmontar a la tienda. Me caeis ahí. Me caeis ahí. A la de tres, va. A mí que tienes que plegarla, menor. Así ya verás tú dónde va la tienda. No, no. Vende que la tienes que plegarla. Te ves dormir fuerte. Chotorfeo. Venga. Aló. Venga la tienda. Agachate y piégala. Me ha pegado un pupín. Me escupé. Me escupé. Me escupé la tienda. La tienda pique. O entra el colchón. O entra. O entra. Aquí. 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 Una piqueta. Ya está por ahí. Yo no sé si eso está por lo de montar, eh. Pero si te parece de todo. Así una piqueta. Esto hace el aire. ¿Dónde está? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tú me vas a decir que ahí me he dormido. Enfernal, en línea, wey. Que hayra. Está hierven ya. Caragolets. Están ahí. De montaña, eh. De montaña, eh. Están algunos en carácter les bañes fora. ¿Cómo se llama este de la selva? El fran de la jungla. El fran de la jungla este... Te falta las chanclas. Ahí arriba está la cima del Peñagolosa. No sé si BV... Pero está el pic nevado Fue un fred de pele Y eso que fa un día ahora Después de nevarnos fa tres horas Ahora fa un solet Pero fa fred Que guay tío eh Para ganar en dos coches ¿Cuánto marca? 3 grados marca el coche Uy que guay tío Vamos a ver la bajada del coche de Victor por la rampa Estamos aquí todos mirando a ver Vamos Vamos ahí Tira, tira Se me han cojado las manos Vamos ahí vamos La rampa ahí Que ríes tanto que no te entiendo Vale tranquila hombre Tira 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 ¿Cuánta agua hay por el río cuando pase? Hay hielo, hay hielo ¿Hay agua o qué? Llegando a cima, 1 o 2 Estamos a 200 metros La mina La mina Que llevas puesto Se ha habido un Cambio Si te digo todo lo que llevo Te duerme antes de que termine Todas las capas que llevo ¿Hay menos agua entonces? ¿Que llevas puesto? Hay medio metro Y medio metro ¿Medio metro? ¿Eso cuánto es? Un cuarto de metro La mitad de medio metro ¿La mitad de medio metro? Bravo, bravo Se ha apagado el butano directamente Se ha apagado a Paco Y esto es Superviviente No, que no ¿Se lo ha ido entiendo? Ahí anda el Cayo Y vas a A Sopalui Sopar de Hotel 5 Estrellas Mira, mira Mira ese Vale, vale, vale Rafa Peligra ahí, apoyado Y no lo tira con los menores que le da Porque esto es Si, ¿esto qué es? Tiene menos tanto que ¿Qué es? ¿Motó la casa igual hijo? Jajaja Estaba decía la amiga maestra Jajaja La amiga maestra Jajaja La mamá de jodido, ¿no? La doy con la derecha No tengo tanto, tío Es que aquí es muy moda, ¿verdad? Uff ¿Otro? Que se mueve la torre Se la vio encima de la torre Jajaja Estaba quitada la de medio Estaba abajo ¿Sabes? La levanta y todo Si sacas eso eres un crack Jajaja Estaba ganando sin el truco Pero ahora tienes que ponerla ¡Ahora ya más! ¡Ahora ya más! ¡Pues no! Es imposible Es que los de arriba están hasta girados El medio El medio No puedo ni tocarlo Yo tocando los del medio Hombre, este sí Pero bueno Tócalo, tócalo Sí ¿Listo? ¿Qué tal? No me jodas ¡Bien! ¡Cabrón! 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 ¡Yupi! ¡Cabrón! 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 ¡No te ha salido todo, eh! ¡Aaag! ¡Que arriesgado! Si, porque me nido que la saca de abajo Y mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Apañar más profundo! ¡A la ultima! ¡Ah! ¡Como te gusta como juego al limite, eh! ¡Cabrón! ¡Dando espectáculo! Mira, mira, mira ¡Cabrón! Y estoy todo nervioso ahora, cabrón Mira, mira, mira ¡Cabrón! Yo me caí a mí Si me cae a mi no, a ti, no te lleves Rafa, por favor Hombre, tu cuenta, caralla, pon arriba Con cuidado, con mucho cuidado No tienes que mover eso, está muy alta Ya, pero yo voy a ir a buscar El empastre No, no, si vas con cuidado la sacas Pero tienes que moverlo Eva, cuidado Tú se, cabrones, tío, no me jodas Fuma aquí dentro, David, ¿no? Está chiquita Ah, bueno, el niño, es verdad No me acordaba del niño Pero menudo en pastra ahí, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué alivio, ¿eh? Rafa, ten cuidado, ¿eh? Por favor No, vale Vale Eh, yo no sé cuántas maduras hay, ¿qué hay? 20, 20 madridas, nada Que parecemos tontos aquí en 20 madridas No, hay bastantes, ¿eh? Espérate, que me quiso pago Yo también quiero vivir ¿Qué más roma has dejado? ¿Qué es eso? Pero cuando acabemos de ver, ¿no? ¿No me voy a jugar? ¿Qué es lo que has tenido? Yo no quería Más espentechat, les fiches Bueno, ya Son Las Setinitas No sé ¿Qué es lo que nos da? Conseguenos Una caseta de forestal, que se va el puch ahí, en el aire que fa. Hostia, pues no hay unos escalones que están con para puchar por ahí. Yo en el caso debo estar abandonado, eh. Parece que anemos a pasar por zona restringida. Encara que eso está tallado. Supongo que hoy sí que se podrá pasar, ¿no? A ver. Ahí abajo está la caseta de los guardabosques que hemos visto antes. Y ha hecho todo aquel recorrido. Sin arriba. Vamos a ir. Que no sé ni qué nombre. Yo tengo que ser provincia de Teruel. Está lleno. Aquí davante ni me alciendo, peña bolosa. Aquí está chera, eh. Está con chera. Según ching del día. Ahí está. Ahí está chingido en el área de la aus. Gracias por ver el video 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 Hasta aquí llega esta aventura Estoy cansado y voy a comer Bueno, hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video